Hola a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay. Continuamos aquí en otro capítulo de The Witcher, el brujo y continuamos nuestra aventura y así que vamos al día. Este perrito aquí comiéndonos el coño come. Está un poco echándole un vistazo al menú, al inventario, porque es bastante profundo y si me pongo a grabar pues tiramos aquí media hora y tontamente. Bien, estos que quieren. No, 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 no. ¿Qué tal si nos vamos a preguntar así? Take a good look at him. He'd be ideal. Ha, greetings, a word if you will. You see, we've created an alchemical substance and we wish to test it in Vizima in a laboratory. Seeing as you're a Witcher, we wondered if you'd be willing to test it in practice. In a year or two, given the occasion, you could visit us in Vizima. We'd examine you and reward you generos. We need to study its long-term effects. We can't say more. Are you in? Vamos, que me tienen que utilizar como rata de cobayas. Me apunto ni le dongo. Ven. ¿Por qué no? Me apunto. ¡Splendido! ¡Excelente! Ahora, si pudieras también mantener un jornal de los experimentos. ¡No lo hagas! No he entrado diario. Aquí. Debe estar. No lo veo. El bosque de Flotsan. Misiones. Bueno. No la veo. Pero bueno. La espada. Es lo que tenemos que hacer ahora. La espada. ¿Qué era aquí? Con mi amigo de Rana. Hey, boss. Look who's graced our smithy. That titan of the art of smithing can't hear us. Busy. Works a blur in his hands. ¿Y cómo estás, witcher? ¿Tú? 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 Habría algo para mí. ¿Tú? ¿Tú? Pues espada de plata de brujo. Vale Esto lo tenemos Mineral de plata Ok Pues a ver Pero contigo Comerciano Geraltien Vale Esto es lo que tiene Espada Chapada en plata Armas rojaizas Armaduras Porciones, trampas Lombardibros Minerales de plata 45 Y damos 2 Yo quiero 2 Pues compramos Vale Aquí tenemos este hombre La rama Esto Para ir Temeia Tengo una Vale Y aquí Entonces tenemos aquí Porquería Esto Esto se puede vender ¿No? Espada La roja Pachipola Vendemos 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 Que Y no De trampa, bombas, mutágeno, aceite de olamos, anillo de hierro, cadenas, trastos, cadenas, trapos, P la Hidro Están En No, 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 no tengo conmigo. Me tengo conmigo. ¿Entonces cómo podemos ayudarte, eh? Vale, ahora... Ahora sí. Una espada. Logro de bloqueado, ok. Perfecto. Una espada para monstruos. Ahora no lo tengo, no lo he tenido que poner. Ya hemos cumplido la misión. Inventario. Plata de abujo, ok. Y ahora, la equipamos. Las armaduras, pantalones, vale, vale, este por aquí. Vacío. Y le pongo, estos son guantes, pantalones, común, esto es común. La interincidencia. Incineración, este es más bueno. Almaduras 3. Chaqueta de cuero. Croateado. Mágico. ¿Sabe que tiene puesta? No. A ver. Mira el de chulo ahora. Ahora sí. Vale. Ahora te han molado tus espadas. y ahora. Esto no lo anuncio. Esto no lo anuncio. Podría encontrar algo interesante aquí. Mira. Esto creo que ya lo miremos la última vez. Frente a la insolencia y la brutal amenaza de las criaturas conocidas como Indiragagos, ante su procuración por el pueblo, el comandante Bernal, Floredo ha decidido ofrecer una recompensa por el esternillo de las dichas criaturas. El valiente crimine a toda esta inmuncia de la zona, de forma permanente recibe una ajenosa recompensa de manos de Luis Mercer. Y aparecerán en las clonicas de la ciudad como un verdadero héroe de Floshton. Luis Mercer, el castellano real. No me voy a ver. No me voy a ver. No me voy a ver. No, esto me es amigo. Aquí. ¡Eh, eh, eh! ¡Bajo! Eso no quiero hablar. Ha ha! ¡Damn, that was close! ¡Inkeep! ¡Vodka! Tres Merigold. Lice eat me, but you are a treat to behold. Uh, just a little pale. Magic takes its toll, but I'll be alright. Good to see you and your beard again. Can somebody tell me what happened? You set off a month ago for Zoltan's wedding. That got fucked. There will be no wedding. Did you hear about Fultes? Rumors travel faster than the wind. Winds and rumors. I want to know the truth. I want to know how Fultes died. And the dragon. Was there really one there? And who rules Temeria now? Dandelion, calm down. You'll choke on your liquor. Triss, you're the expert on Temeria. Tell us who's in charge now. It's chaotic and getting worse. The old families are fighting for supremacy, no holds barred. Baron Kimballt and Count Merivale, I bet. Among others. After the assassination, while Geralt was in the dungeon, the lords convened in a field near Lavalette Castle to choose a new ruler. Three days they debated, and it looked more like a bazaar than a meeting of nobles. Except the trade was in court and ministry positions. Spheres of influence, royal privileges. Ha! Humans! In spite of several duels and two poisonings, no king was chosen. Civil war was in the air. Did they ultimately resolve anything? No. It ended as usual. Sadly, John Natalis remains our only hope. Ah, the victor at Brenna, and Fultest's most tried and true field commander. Hmm. During the deliberations, he was several days' march from Lavalette lands, with an additional 2,000 armed men in tow. He's to keep the peace until a rightful monarch is chosen. He could find that ruling is to his liking. Natalis is a soldier at heart. He's not suited to rule, and I don't believe he even wants to. He's got the army behind him. Which is why he can guarantee peace. Well, a tenuous one, sure, but that's always better than civil war. Besides which, he's deeply in debt to a dwarven bank in which Philippa Eilhart, as sorceress, holds a significant stake. I think I've heard enough about politics. What's going on with Zoltan? What's going on with Zoltan? No wedding, Zoltan. Ha! The Breckenreggs broke off the engagement because some limp prick put it about that I joined the uprising in Vizima. My would-be-pop-in-law refused to let a rebel firebrand join the family. Enkeep, where's our drink? It was like this. We got to Mahakam a week after the Grandmaster died. Bought Zoltan an absolutely grand doublet, a pair of Garibaldi crack owls, and as a gift for Eudora, a jade stone as big as my fist. We were broke as a joke by the time Dandelion threw me a bachelor party at an establishment called the Tite Lane. Next day, we went over to the Breckenreggs. They welcomed us in, sat us down, and proceeded to discuss the superiority of Mahakamon mining know-how over any other. And that went on until dinner. Just when I thought I'd learned more than I ever wanted to know about mining, they served the soup. You could have held a pen drop. Old Breckenregg grows and he says, A real dwarf works a mine, not chases fame on the battlefield. You'll never believe this, Geralt, but they served duck blood soup. It was as black as tar. They must have dropped lumps of coal into the pot. Eat, Breckenregg says, then proceeded to slop two full balls of the shite. Old goat, hope his mind caves in on his head. Foltest's killer lay in wait in the tower, where the Lavalettes had hidden the royal bastards. He was well informed. Wait a minute, what were you doing there? I was protecting the king. After the first attempt, Foltest began treating me as his lucky charm. He ordered me to be at his side during the battle. The dragon separated us from the rest of the army. The killer disguised himself as a monk, a blind one at that. He let Foltest greet his children, waited until I had walked off, then cut the king's throat from ear to ear. How did he flee? Jumped out a window into the river below. Yorvith's Scoia'tael were waiting in a boat. It was planned. And you're chasing him because he murdered the king? I was accused of the murder. I need to clear my name. Besides, I looked him in the eye before he escaped. He's a witcher. Then some brave Temerian soldiers showed up, piled on me, and knocked me out. Save yourselves, good folk! The beast attacks! We better get out there. Someone's casting spells. oi, what? Okay, I hit him up. Well, I have a monster. Take it. Quita, fucking me. I see how I get out of here. What is he? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Qué es esto? Habla con los masones del embarcador. Ah, pues nada. Vamos, a ver. Vamos, a ver. Ascendemos. ¿Aquí hay alguien o algo? Pues nada. Perdonad, pero como ya dije, es un juego con muchos diálogos y me quiero enterar de la historia y por ese motivo, a veces el juego se enrolla a hablar, a contar la historia. Y por eso no comento nada. No es por otra cosa. No voy a poner yo a hablar mientras están ellos en los diálogos. No tiene mucho sentido. A ver si esta gente sabe algo. A ver si esta gente sabe algo. ¿Cómo te gusta esa oferta de la comandante? A ver. A ver si esta gente sabe algo. Psst. White haired one. I have an offer for you. ¿Qué quieres? Greetings, white haired one. I could do with your help. You see, I'm looking for a certain formula. I'm no herbalist. I know who you are. I'll be straight. Find the formula and you'll earn a sizable pouch of orange. Uh... Venga. Acertamos. Sounds good. What do you want me to do? The formula is in the hands of a certain shopkeeper. Can't go and see him yourself? He deals in incense. One type is particularly... popular. I think what he sells is harmful, yet I need the formula to prove it. The scoundrel knows that and is very cautious. Yet I assume you, as a witcher, have your ways? I'll see what I can do. ¡Gracias! ¿Está bien? ¡No, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero nada, pero aquí no están por ahí. Si, 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 si. ¿Qué pasa? ¿Eso es libre? No, el mismo precio siempre. Abre más. Este es el otro. Este es el otro, ¿no? ¿Cómo vas a ir? ¿Qué te dedicas, a ver? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué intentional? Todo tipo de incendio, principalmente... Medio, rejuvenación, cooking... machen medicinas, rituals... ...cuко que necesitas. Vale, ¿y cuál es la que tengo que romper? Este es este, vamos a darle a... No, 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 no. ¿Dónde voy? A ver si estoy con esto, vale. A ver... Abre. ¿Dónde está el colorado? ¿Dónde está el colorado? Ah, ya por abajo. Vale, vale. Me he equivocado. Vamos, por aquí. Flotsam's got a garrison. We don't need a witcher. Vale. Vamos, le damos la fórmula a este. A ver si lo cree. ¿Cómo se ha ido? ¿Dónde está la fórmula? ¿Dónde está? Oh, no. Oh, no. Greetings. Oh, no. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ah, ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos por aquí. ¿Qué? Vamos por aquí. Vamos por aquí. Lo vamos por aquí. Lo vamos por aquí. Llevamos un ratito ya. Y nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Si os ha gustado, ya sabéis. Like, compartid. Comentad qué os parece. Y todo ese tema. Venga, gente. Hasta otro vídeo. Adiós.